Usted ha manifestado que en su gobierno no va a haber ninguna obra inconclusa, incluso el pasado 19 de febrero también anunció, junto con el director del INDEP y el líder del electricista Rubén Rosendo Flores, un programa social para jubilar cerca de 9 mil electricistas, trabajadores de luz y fuerza del centro. Sin embargo, han pasado ya más o cerca de cinco meses, presidente, y no ha sucedido nada. ¿Qué está pasando con este programa? ¿Qué está pasando con esta situación de alternativa laboral? ¿Cuándo se va a hacer esta justicia a los trabajadores que demandan ya sea de una vez solucionada esta situación? Y pues dicen, Felipe Calderón nos quitó la oportunidad de seguir trabajando para dar estas concesiones a Iberdrola y es por eso que piden la ayuda del gobierno federal. Sí, ya está en trámite una solución a los trabajadores que fueron despedidos de la empresa Luz y Fuerza del Centro, a los trabajadores del ESME. Ya se está tramitando un apoyo que les corresponde. Yo creo que en pocos días van a tener ya respuesta. Vamos a cumplir con el compromiso. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.